Subtitulado por Jnkoil 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 Por eso lo hice Yo tengo Neta Nosotros llegamos a Maestro de Ayer El tercer mes fue, primer mes Primer mes, tercer mes no Maestro, sabré, no Jodía mucho Yo tengo mi KD de 2.80 Y mi ganado es de perdida de 17.0 Y mi score por min es de 4.50 45 o algo así No podemos ganar pues Ah, no es hard, pues mamá Nema Vamos a entrar aquí con todo Bueno, pues aquí voy a echar, voy a echar corrida entonces, voy a echar corrida Yo voy a meterme al punto Ustedes meten medio, ustedes meten medio rápido ya Ya Yo me meto al punto y me vale ver lo que piensen los demás Pero yo soy así Y para jugar soy un noquillo me vale No le hago caso a nadie Ya está, ya va a hacer llover aquí, mam, mam Tormenta Correo, peur, peur Toneado Toneado No yo no Caldete par preacher yo no me van a violar Uuuuu, tocadisimo el tonto esta No, ya, man. DJ. No, creepypue, creepypue. Ya tenemos que, ya tenemos, ya tenemos respawn. Uy. Me violé ese, man. Ya, ya, quédense, quédense, ya, pronto. Uno que vaya a disputar nada más, hombre. Sí, ya, son cinco segundos. Aquí viene uno, aquí viene uno, aquí viene uno, aquí viene uno. Bien, bien, bien. Come así, man. Ya me lo destruyeron. ¡Tocadísimo! Por detrás. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Noobie, 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 noobie. Oh, shit, no lo vi lamentando. ¿Te mató? Ah. Tocadísimo, delicioso en el punto. Bueno, bueno. Atrago, ya te acuerdas. Voy a chiste a tu espalda, voy a chiste a tu espalda. Ya, ya estoy en el otro punto, ya estoy en el otro punto. Ustedes juegan bien nada más. Ya, ya estoy, yo me quedo en el otro punto. Ah, viene, viene, viene. Contesta, contesta nada más, contesta. Estoy aquí ya con Audi. Ya, ya. Quédate en el punto. ¿Estás apareciendo en el próximo, Carlos? En el próximo. Atrás, 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 atrás. No, no. No, no, porque yo no... Porque no... Es como... Vamos a esconder más, así, todos modos. Lo que estoy viendo es esperando. Pasa, 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 tú pasa. Atrás, 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 está el otro tonto. Yo no entiendo por qué está el otro burro. Ya, el otro punto, ya. Ya va para allá uno. Él va para uno, por ahí. Sí, sí, ya está ahí. ¡Soldier! ¡Está listo para mover a la próxima locación! Mira, este tonto, había dos ahí. Dos por ahí atrás, este... Este, 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 este... Yo voy a chequear, yo voy a chequear atrás. Esperate, que está todo rojo. Sí, encárguense de ahí, yo me cargo de acá. Uy, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Atrás, el otro atrás, atrás, por medio, por medio, por medio. Sí. Es que yo pensé que estaba el otro men aquí atrás, estaba. Ahí hay uno, ahí uno. Está el otro en la... ¿Uno en la esquina? No, por qué se meten a los locos, los dos, pues. No, aquí yo iba a matar a los Heglish. No, ya para medio, para medio. ¿Por qué le voy a ir atrás, por aquí? Atrás, 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 atrás. Ahí está, ahí está. No, ya para medio, ya para medio, ya para medio, ya para medio. Vamos. Tocado, tocado, tocado. Ahí, 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 ahí está. Están aguantando respawns, tú, manes, creo. Mira, tiraron un resnake, eh. ¡Qué pedo! Ese, maje, sí, trago balas, sí, maje, yo sé. Ya, 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 ya. ¿Puedo jugar otro punto? No, ya tiene respawns, tú, manes. Ah, ya estaba campeando ahí el tonto este. Está rojo, rojo. Arriba, 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 arriba. Buena. Buena, 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 que hagas uno versus uno. Buena. Buena, buena. Buena, buena. Buena, buena. Buena, buena. Buena, buena. Ahí, 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 ahí. Ya, 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 ya. Muerto. Vete para el otro punto si querés. Yo me quedo en el punto, yo me quedo en el punto. Vayan, 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 vayan para el otro, vayan para el otro. ¡Ya! Ya. Van a pasar por atrás, por atrás de ustedes, por el puente, por el puente casi. Uno va a subir por la, por la, no, ya, no, ya. Yo, yo guacho por medio, ¿ok? No. Ya, no guachen la puerta, no guachen la puerta, no guachen la puerta. Guachen solamente atrás y el túnel. Uno por la, una por la perrida. Ya, me meté. Bueno, 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 bueno. Bueno, vamos, vamos. Uno por el medio. Voy a empezar, voy a empezar a rotar, voy a empezar a rotar. Ya, 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 voy a apuchar por el otro lado también. Quédate ahí hasta que se termine, quedate ahí hasta que se termine. Yo aquí estoy ya. Tengo rachas ya. ¿Dónde viene detrás mío? Acá lo veo. Bien, dos, 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 ya se metieron a punto. El otro que te va a apuchar ahí ahorita. Ah, ya aparecí ya, lo jugo por atrás donde esté cierto. Uy, está atrás, atrás, atrás. Esperate que, esperate, tiré a rota. Voy a tirar racha, voy a tirar racha, voy a tirar racha, voy a tirar racha. Ahí quedó, ahí quedó uno. Va, ya lo maté yo. Yo, 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 yo rápido. Está rojo, está rojo, está rojo. Ya he matado Me mató siguiente Sí, 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 ya, 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 ya. No importa, no importa, bueno, bueno Ostia, quédate ahí, yo voy a chocar, ya Sí, 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 está en la esquina Voy a andar, ponle el colto, ponle ese aparató Mira me quito, me quito el camo, ese maje, ni se ni como, bueno me lo tiré y algo jodido, si, 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 solo me pongo nada. Ponés el coso, ponés el coso. Tocado, 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 tocado. Buena. Buena, buena, buena. Buena, buena, buena. Buena, 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 buena. Ah, bueno, yujo. Me mataste, perro. Buena. Mira a Killcam, que bonita, mira. Siempre tiene que salir un, mira. Buena, buena, buena. Buena, buena. Vamos con otra. Eh, no quedé tan bien, pero, pero, hicimos lo que pudimos. Buena, 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 dos, dos, cero, va. Buena, va a ser. Vale, a- ¡Gracias!